¡Silencio en la sala! Señores del jurado, ¿han decidido su fallo? Sí, su señoría. ¿Cuál es su decisión? Culpable. 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 De acuerdo con el veredicto del jurado, condeno al acusado Mario Scarley a morir en la silla eléctrica en la primera quincena del mes entrante. Y que Dios se apiade de su alma. No. ¡Ajów! 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 ¡Jusine! ¡Gracias! 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 ¡Joy! Dame un whisky doble por favor. Tengo la garganta como papel de liza. Acabas de escalar un nuevo perdaño en tu acecho. ¿Lograste que el jurado condenara a Mario Scarlett? Pues tú no te quejarás, porque te he proporcionado un buen reportaje. Bueno, tendré que hacer algo para demostrarte mi agradecimiento. ¿Y tú, te sientes satisfecho? Nunca quedo satisfecho cuando un hombre es enviado a la cámara de gas o a la silla eléctrica. Por tus triunfos. Bueno, ya puedes largarte a la redacción porque tienes material para un buen reportaje. Ya telefoné dando cuenta de la sentencia y de las fechas de ejecución. También he dejado escrito el reportaje antes de salir del despacho. ¿Cómo? ¿Escribiste el reportaje antes de saber el resultado de la sentencia? Naturalmente. Este era uno de los casos que solo pueden tener dos alternativas. Has suelto en caso de dudas no jurados o culpables sin ningún atuante. Por eso he dejado dos reportajes distintos, uno para cada caso. ¿Qué demonios te pasa? Ni siquiera estás escuchando lo que te estoy diciendo. ¿Qué quieres? No estoy de humor. ¿Acaso tienes remordimiento? Vamos, suelta lo que estás pensando. Pero la verdad es que no me gustó el final de esta historia. ¿Por qué? El criminal ha sido condenado debido a las pruebas que tú mismo has presentado. Tienes razón. Todas las pruebas señalan al acusado como si esto hubiera dejado su nombre escrito sobre el cadáver. Pero, con todo y eso, yo le haría un monumento al que lo mató. No comprendo. ¿A qué viene todo esto? A la personalidad del muerto. Taimo merecía la muerte un centenar de veces. Lo verdaderamente increíble es que alguien no se lo haya cargado antes. Eso es chécalo el poder del dinero. Pero tú, ya no debes preocuparte. Piensa que este caso representa para ti un ascenso. Aunque así fuera, es lamentable ganarse los ascensos a costa de la vida de los demás. Bueno, me voy a la oficina. Ya nos veremos. Ahí te dejo, lumbrera del periodismo. Es usted el hombre del día, claro. Siéntese. Me gustaría saber qué es lo que le preocupa de este asunto. ¿Tanto se me nota? Para que la conoce usted bien. Sí. Pues, en realidad, no estoy satisfecho de haber enviado a Scarley ante el jurado. Aunque mi deber fue hacerlo. Ajá. Si usted me comprende, le diré que este fue un trabajo que no realicé con entusiasmo. Creo comprenderlo. Pues, siendo así, me permito decirle que... Diamond era un cerdo del tamaño de un elefante. Y estoy convencido que merecía lo que le pasó. Por mi parte, Scarley podía haberse ido a su casa. No nos corresponde a nosotros juzgar a las personas. Para eso están los tribunales. Tómese unos días de descanso. Distráigase y olvide este asunto. Usted cumplió mandando a un criminal ante el jurado. Así lo haré. Y ojalá que usted esté en lo cierto. Atención, atención. Acabamos de ser informados que el recurso de apelación presentado por la defensa de Mario Scarley... ...ha sido denegado. Así como también, el gobernador del estado ha negado el aplazamiento de la ejecución... ...que la defensa había solicitado. ¿Ya fijaron la fecha para la ejecución de Scarley? Sí, el día 12. Homicidios. Habla Schaefer. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Sí? Las ordenanzas lo permiten. Sí, daré una autorización. No, no tengo inconveniente. ¿Cuándo? Ajá. Está bien. ¿Algo nuevo? Algo extraño. El reo quiere verlo. ¿A mí? Sí. Si quiere ir a verlo, preséntese en San Quintín a las 10 de la mañana. Sí. Iré a ver qué pasa. ¿Qué querrá de mí Scarley, señor alcaide? No lo sé. Es un caso extraño el de él. Es el primer sentenciado a muerte que no se preocupa en lo más mínimo de lo que le va a pasar. Ya se habrá resignado, ¿no? Tal parece que ha aceptado como una fatalidad lo que le ha sucedido. Pues no grita, no escandaliza como otros diciendo que es inocente. Al mismo tiempo que él, serán ejecutados otros dos condenados. Las celdas de estos y la de Scarley son contiguas. Estos no cesan de gritar, llorar y escandalizar. Y ni ese maldito escándalo ha hecho alterar para nada los nervios de Scarley. Tal parece como que el hombre quiere que lo manden pronto para el otro mundo. Así es que a ver qué le dice. ¿Podremos celebrar la entrevista a solas? Usted sabe que eso no está permitido tratándose de un reo sentenciado a muerte. Pero en este caso se lo permitiré. Yo estaré aquí al lado, pero fuera de su vista. ¿Qué tal, señor Clark? Bien, gracias. Supongo que lo hayan tratado bien, ¿no? Sí, muy bien. No tengo de qué quejarme. Siéntese. Le agradezco que haya venido. Es lo menos que puedo hacer por usted. Es cierto que todo papel que yo escriba, aunque se lo entregue a usted, deberá ser leído por el alcaide. Así es, Scarley. Dígame, ¿por qué me mandó a llamar? Quiero decirle algo antes de que esto termine. En primer lugar, quiero darle las gracias por la forma en que me ha tratado. Sé que cumplió usted con su deber, pero en ningún momento mostró repulsión hacia mí. Ni utilizó conmigo durezas ni maltratos, como otros policías acostumbran. Por esto, y otros detalles que he observado en la soledad de mi celda, estoy seguro de que cobró con toda honestidad. Es usted un buen policía, señor Clark. Por eso lo llamé. Quiero pedirle un favor y espero que no me lo negará. Bueno, usted dirá de qué se trata. Dentro de seis días, estaré muerto. El próximo viernes, todo habrá terminado para mí. Le digo esto con la esperanza de que me crea lo que le voy a decir. Cuando un hombre está al borde de la muerte, no es fácil que pueda mentir. Yo juro ahora ante Dios que soy inocente. La verdad es que yo no maté a Paul Diamond. Conste que no le digo esto para que intente hacer la más leve gestión en defensa de mi vida. Lo que yo deseo que usted haga por mí, no tendrá que hacerlo hasta después de mi muerte. Cuente conmigo, Scarlett. Dígame qué tengo que hacer. Se trata de Alicia. ¿Alicia? ¿Quién es Alicia? Mi hermana. ¿Tiene usted una hermana? Es la primer noticia que tengo. No quise hablar de ella por no mezclarla en un asunto tan denigrante. Ya bastante ha sufrido y le queda mucho por padecer sin que yo vaya a aumentarle sus penas. ¿Y por qué durante nuestras averiguaciones no apareció ningún familiar suyo? Porque nunca pidieron ustedes saber exactamente de dónde yo procedía. Lo de Pensilvania fue una cortina de humo que yo lo extendí. De esa manera pude mantener a Alicia fuera de este caso tan desagradable. Pero nosotros hicimos bastantes investigaciones en ese pueblo de Pensilvania donde usted vivía. Es casi a dos años que yo trabajaba allí. Pero yo nací en la capital del estado y mi hermana en Puerto Rico. Por eso no pudieron relacionarme con ella. Bueno, cuénteme el resto. Alicia está en un sanatorio. Ese es el motivo por el cual no han llegado a ella las noticias de mi proceso. ¿En qué sanatorio está su hermana? Está en una clínica privada de desintoxicación. Comprendo. Su hermana era... Sí. Era adicta a las drogas. Cuando lo vine a descubrir, ya era demasiado tarde. Lo lamento, Oscar. ¿Qué quiere que yo haga? Tengo algún dinero ahorrado. Unos dos mil dólares. Quisiera que usted se ocupara de ella hasta que termine su tratamiento. Creo que con ese dinero sea suficiente. Está bien. Ahora dígame, el dinero que usted le robó a Paul Diamond fue para ayudar a su hermano. Sí, pero yo no se lo robé. Él me lo entregó voluntariamente y lo hizo para escapar de una paliza o de verse tras la reja de la cárcel. Pues Diamond fue el que inició a mi hermana en el vicio de las drogas. Ese bastardo hijo de perra era un perfecto canalla. ¿Y por qué usted no explicó eso? Estos datos hubieran podido ayudarle a usted en su defensa. No hubieran servido de nada. Lo único que hubiera conseguido con eso sería arrastrar a mi hermana al banquillo de los testigos. Y el jurado tendría un motivo más para culparme del crimen. Así es que, como esto ya no tiene remedio, quiero que me haga el favor de atenderla. ¿Lo hará? Seguro que lo haré. Pero ya que soltó la lengua... Dígame, ¿cómo Paul Diamond se ligó con ella? Usted sabe que el cine es un imán para toda mujer bonita. Y sobre todo, cuando se creen capaces de poder triunfar. Mi hermana salió de Puerto Rico y al llegar a Los Ángeles visitó varios estudios de Hollywood tratando de probar fortuna. Al fin se topó con Diamond, que como usted sabe, era de los principales accionistas de esa productora. Este le dio uno de los papeles principales en la película La Mujer Exótica. Ella causó admiración durante toda la filmación. Y en el último día sucedió lo siguiente. La Mujer Exótica Cantando voy Mi dulce canción Que te hace feliz Como una obsesión Y soy feliz Porque en ti encontré Un sueño de amar Hecho realidad Un paraíso amulado del mar Y la presión ya sabiendo la vida Que el mar y el cielo méxico será Y el infinito también me verá Arrodillada ante ti esperaré Tu amor 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 Y el infinito también me verás. A ratita, a Dante, te esperaré tu amor. No, gracias. Salud. Vámonos, me siento indispuesta. Oh, espera, espera. Pronto te sentirás mejor. ¿Traes una de esas inyecciones que usamos para el mareo? ¿Seguro? Nosotros los que tomamos mucho... ...siempre tenemos que estar prevenidos. Prepara, unidámela. Claro. ¡Vamos! ¡Levántate el vestido por el lado del monstruo! ¡Ay, señor, pero...! ¡Anda, anda! Yo soy casi un doctor. ¡Ay! Vámonos. ¡Vámonos! Y de ahí en adelante siguió con ella hasta que la hundió en el vicio. De esto me vine a enterar el día que la fui a buscar para internarla en el sanatorio y que ella me contó cómo iniciaron sus relaciones. Entonces yo fui a ver a Daimon dispuesto a matarlo si se negaba a ayudar a la curación de mi hermana. Pero en el camino reflexioné y le quité las palas al revólver y las tiré en un terreno baldío cerca de Santa Bárbara. Por si acaso se negaba y no pudiera contenerme. En este caso me hubiese concretado a darle una golpiza a puñetazos. Pero él se asustó y me dio el dinero. Al recibirlo puse el revólver sobre el escritorio que está a la entrada del despacho. Al salir estaba tan nervioso que se me olvidó recogerlo. Esto se debió a mi falta de costumbre de usar armas, pues sólo lo había comprado para obligar a Daimon a que me diera el dinero. Ya ve usted, la compra del revólver y ese descuido fueron mi fatalidad. Esas fueron las pruebas indestructibles que el fiscal aportó al jurado. Mire, Scarlett, aunque no existe ni una sola prueba en su favor, después de lo que me ha dicho me siento obligado a hacer algo por usted. Perderá su tiempo, puesto que como usted acaba de decir, no hay nada que ofrecer a un tribunal de revisión cuando todas las apariencias me condenan. El destino me hizo una mala jugada. Mi suerte está echada. Ahora sólo le pido que vele por mi hermana. Yo creo que con el dinero que le voy a entregar sea suficiente. De eso no se preocupe. Si falta algo, yo veré cómo me arreglo. Gracias, teniente. Ahora permítame una pluma para anotarle la dirección de la clínica. ¡Correcto! Gracias por todo, señor Clark. En el último momento de mi vida lo recordaré, por el gran favor que me va a hacer. Quiero llamar ahora al guardia, por favor. Adiós, señor Clark. Adiós, Scarley. Pobre hermana mía. Qué mal hice en haberla traído de allá donde trabajaba en Puerto Rico. Pobre hermana mía. ¡Espera la fila que recorre de la ciudad! ¿A quiénes morirán? Sí, señor Clark. 无iendo la luz... ... y... ... y... ... y... ... y... ... y... ... y... ... ... ... ... ¡Ven! ¡Te enseñaré! ¡Ven! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Te enseñaré! ¡Lo aprenderás! ¡Ven! ¡Sentirás! ¡La emoción! ¡Oh! ¡Qué sensación! ¡Sí! ¡Siento estar bailar! ¡Un beso estaré! ¡Ven a bailar! ¡Te enseñaré! ¡Lo aprenderás! ¡Ven! ¡Y sentirás! ¡La emoción! ¡Ven! ¡Ven! ¡A bailar! ¡Te enseñaré! ¡Lo aprenderás! ¡Ven! ¡Y sentirás! ¡La emoción! ¡Ven! 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 ¡Vamos! Prepáralo todo, que salimos mañana temprano para California, Alicia. ¡Qué bueno eres, hermanito mío! Vamos. Me gustaría saber qué es lo que pretende ese hombre con tantas aclaraciones. Él lo que quiere es asegurar la curación de su hermana. Entonces, ¿para qué se interesa en afirmar que es inocente? Cuando se demostró palpablemente que es tan cierto que él mató a Diamond, como... como aquel condenado actor mató a Mr. Abraham Lincoln. No se deje impresionar, teniente. Pero si él sabe que nada puede evitar su muerte, ¿qué interés puede tener en negar que es culpable? Mire, teniente. Usted es un hombre de experiencia. ¿Se va a dejar impresionado ahora por eso? Todos tienen la maldita manía de declararse inocentes. Aún ya sentados en la silla eléctrica. Este es un caso distinto, Capitán. Sobre todo, tratándose de un degenerado como lo era Diamond. Oiga, Clark. Usted le tomó jeriza al muerto. Pues son tal para cual. He conocido sacacorchos más derechos que el tal Mario Scarley. El otro ya pagó lo que hizo. Y este, con una buena chamuscada en la silla eléctrica, pagará su crimen. Evitándose, quizá, el tener que ir a pagarlo al infierno. Puede ser que tenga razón, Capitán. Pero siento una sensación aquí adentro. Como si tuviera un enanito metido que me estuviera diciendo que Scarley es inocente. Pues sáquese ese enanito y dele una patada en el trasero por haber ido a ocupar un lugar dentro de usted que no le corresponde. De cualquier manera quisiera convencerme de que no hemos cometido un error. Pues hay algo en el modo de expresarse de ese joven que me inclina a creerlo. Con un demonio, teniente. ¿Se ha vuelto usted loco? Fue usted quien manejó este caso desde el principio. Quien reunió todas las pruebas que han servido de base para el juicio. Y usted solo las manejó hasta ponerlas en las manos del fiscal. Y ahora me sale con eso. Es cierto, Capitán. Pero la actitud del reo me inspiró la duda. Él sabe que no tiene salvación. Puesto que el gobernador le ha negado el indulto. Además, recuerde que él no ha querido pedirme nada más que la ayuda a su hermana. Sería muy distinto si él me hubiera pedido que yo buscara cualquier evidencia para lograr la revisión de la causa. Déjese de tonterías, Clark. Mire, vaya al archivo y saque el expediente. Le echa un buen vistazo. Y cuando se haya convencido de que la justicia ha obrado rectamente, devuélvalo a su sitio. Me sé de memoria todo lo que dice. Si en realidad hay alguna prueba que pueda salvar la vida del reo, no está ahí. Y esa es la que trato de encontrar. De cualquier manera, léalo. Después, no perdamos más el tiempo. Este es un asunto concluido que ya no tiene remedio. Es un asunto concluido. Pues... Quisiera ver las cinco balas que nos fueron disparadas. Y el cartucho vacío. Sí, teniente. Esta tiene algo que las demás no tienen. ¿Se refiere a esa pequeña raya en el casquillo? Exactamente. Ya me había fijado yo en eso, pero... No creo que tenga importancia. Puede ser alguna rebaba en el tambor del revólver. Bueno. Me llevaré esto. Quiero observar ciertos detalles. Como usted, teniente. Bueno. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego, teniente. Esa joven llegó aquí en un estado ya muy avanzado de intoxicación. Y no obstante su mejoría, yo no puedo precisar exactamente la fecha determinada de su curación. Comprendo. ¿Podría decirme cuánto dinero se necesita para el término de su curación? Otra pregunta difícil de responder. Esta es una clínica de categoría. Muchas estrellas de Hollywood vienen a parar aquí tanto por la confianza que inspiramos como por nuestra discreción. No se haga propaganda, doctor. No pienso necesitar sus servicios personalmente. ¿Quién sabe? Es malo decir de esta agua no beberé. De repente va y le da a usted por darse su toquecito. Bueno, yo calculo que puede ser sobre tres mil dólares. Ya se lo dije, doctor. El hermano cuenta solamente con dos mil y yo tendré que poner el resto. Comprendo, pero no tengo la intención de apurarle en el pago. Muchas gracias. Me gustaría conocer a la muchacha. ¿Podría verla? Hoy no se lo aconsejo, pero quizá la semana entrante pueda complacerlo. Muchas gracias. Recordará usted, capitán, que Mario Scarley declaró durante su proceso que cuando había ido a ver a Diamond para pedirle dinero, él llevaba el revólver para amenacerlo en caso que no se lo diera. Pero temiendo a exaltarse, que le había quitado las balas y las había tirado en un terreno baldío a la entrada de Santa Bárbara. Yo fui allá y lo pude comprobar. Por eso aquí traigo las balas. Mire, Clark, el que le haya quitado las balas y usted las haya encontrado en el sitio que él dijo, no quiere decir nada. Del lugar donde las tiró a la casa de Diamond, pudo haber cargado el revólver más de cien veces. Es cierto. Pero de cualquier manera, hay algo que me hace dudar. Pues olvídese algo, teniente, por su propia tranquilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, doctor? Bien, gracias. Al recibir su llamado diciéndome que venía, se lo comuniqué a la joven y lo está esperando. Venga. ¿Cómo está, señor Clark? Bien, señorita. Muchas gracias. Cuando su hermano se enteró de que yo tenía que venir aquí a Santa Bárbara, me encargó que la visitara. Le agradezco mucho su bondad, señor Clark. Pobre hermano mío. Cuánto lo hice sufrir. Ha de estar muy molesto conmigo. No, señorita. Pero siéntese, por favor. Muchas gracias. Él solo desea que usted se restablezca enseguida. Ahora dígame, ¿sabía usted que su hermano tenía la edición de exigirle a Paul Diamond que pagara su curación? Sí. Él me lo dijo cuando me trajo aquí. Yo traté de convencerlo de que no lo hiciera. Diamond es muy peligroso. Es un monstruo sin corazón. Y Mario es muy bueno. Me trajo de Puerto Rico y fue quien ha cuidado de mí desde que murieron nuestros padres. Quisiera que usted me dijera algo referente a ese Paul Diamond. Yo hasta su recuerdo. De cualquier manera quisiera saber algo acerca de él. Porque su hermano sigue con la intención de ausentársele. Y de esa manera quizá yo pudiera aconsejarlo. Mario no debe arriesgarse, señor Clark. Dígaselo, por favor. Ese hombre es un canalla. Lo demostró con el pobre de Alfonso Brown. ¿Alfonso Brown? ¿Quién es Alfonso Brown? Un escritor de Hollywood que Diamond tuvo contratado en exclusiva. Al vencersele el contrato, Brown escribió un magnífico argumento y lo presentó a una productora independiente. Esta le ofreció una enorme suma por él. Pero Diamond al enterarse lo reclamó diciendo que el contrato no se había vencido. Y como al dar por terminado dicho contrato de exclusividad se rompió solamente la copia de Alfonso Brown, Diamond se quedó con el original. Le cambió la fecha y cobró el valor del argumento. ¿Y él no le reclamó? Sí, pero Diamond le mandó dos pistoleros y le dieron una paliza que por poco lo matan. Y el pobre hombre de ahí para acá se dedicó a la bebida y está hecho una ruina humana. Y como él hay otros a quienes Diamond les arruinó su existencia. Y si no, míreme a mí. Usted es tan cantadora, Alicia. No se amargue la vida pensando en eso. ¿Sabe usted dónde vive Alfonso Brown? Me gustaría hacer algo por él. Sí, le daré la dirección de donde vivía hace unos meses. Muy bien, Alicia. Ahora dígame si hay algo en que yo pueda servirla. Solo deseo que le diga por favor a mi hermano, si yo estoy bien, que no se mortifique por mí. Con mucho gusto. Cuando yo tenga que volver a Santa Barbara, pasaré por aquí. Digo, si es que usted me lo permite. Como no, al contrario. Se lo agradeceré. Hay momentos en que me siento muy sola. Pues así lo haré. Y no se preocupe mucho. Es usted muy linda y no debe marchitar su belleza pensando en lo que pasó. Es usted muy galante, señor Clark. Pero nada de belleza. Antes algunos me decían eso mismo. Pero eso fue allá al principio. Cuando pensé que el cine me abriría sus puertas. Fue precisamente cuando Diamond me conoció. Y lo sigue siendo, Alicia. Bueno, hasta pronto. He tenido un gran placer en conocerla. Ah, le daré la dirección de Alfonso Brown. ¿Por fin logró algo que pueda beneficiar a Scarlett? No, capitán. Nada que pueda ayudarle. Por eso he venido a pedirle un favor. Dígame, ¿de qué se trata? Que me conceda dos días libres. ¿Pretende trabajar en este caso por su cuenta? Sí, señor. Creo, teniente, que a usted algo le funciona mal debajo del sombrero. Usted sabe que para el departamento este asunto está terminado muerto y enterrado. Efectivamente. Entonces no perdamos más el tiempo. Al departamento no le interesa que sus hombres pierdan el tiempo en casos archivados. La petición es a usted en particular. No al departamento. ¿Pero por qué insiste en ese absurdo? Para tranquilidad en mi conciencia. Está bien. Tómese los dos días. Gracias, capitán. Y mucho cuidado. No vaya a poner en ridículo la división. Pierda cuidado que no lo haré. Ah. Si yo fuera productor de películas, le daría a usted un papel estelar. Porque es usted muy gracioso. ¿Qué demonios estás aquí? Despierta, Brown. Tenemos que hablar. Bueno, oiga. ¿Qué se cree usted que acaso sea un ponchimbau para que se esté entrenando? Déjeme tranquilo. Vamos, cállese la boca y conteste a lo que le quiero preguntar. Vamos. ¿Preguntar? ¿Y quién es usted para hacerme preguntas? Lo voy a mandar detener por allanamiento de morada. Mire. Mire esto. Luego dirá si contesta o no. Véalo bien. Ay, caray. No, Polly. Bueno. ¿Y qué es lo que debo contestarle? Quiero que me conteste todo lo referente a un crimen que está muy relacionado con usted. Yo no he matado a nadie. Pues aún estando borracho me doy cuenta de lo que hago, señor Polly. ¿Qué clase de policía es usted? A ver, a ver. Déjeme echar otro vistazo a ese pedazo de lámina y a esa tarjeta con numerotes. ¿No va a decir que quiera chalvajearme? Ahí tiene usted. Pues parece todo estar en regla. Pero dígame, ¿por qué me acusa usted de un crimen? ¿A quién he matado yo? Se trata de Paul Diamond. Ah, sí. Leí que lo habían apiolado. Y el que se lo despachó está condenado a morir sentado encima de doña Marraqueta. En lugar de haberle dado un premio por haber ultimado a esa sabandija. Puede ser. Pero se dice que Paul Diamond le robó a usted un argumento utilizando cierta triquiñuela. Por cuyo motivo usted pudo haberse lo cargado, amigo. Es cierto. Diamond merecía una buena dosis de plomo en su cochina panza. Pero yo lo hubiera liquidado en una hoguera de leña verde. Como dicen que queman a las brujas. Y siendo así, ¿por qué se lo cargó metiéndole una bala en la cabeza? Mire, Polly, usted debe tener a Serini en la mollera. ¿No acabo de decirle que el que se lo despachó lo tostarán el viernes en la silla caliente? ¿Por qué me achaca usted el muerto? Oiga, Brown, modérese en el modo de hablar. El que hayan condenado a ese joven no quita que hayan cometido un error. Usted odiaba a Diamond y tenía un motivo para despacharlo. Mire, amigo, hay infinidad de ciudadanos que lo odiaban más que yo. Y hubieran deseado verlo colgado en un gancho de carnicería. Basta ya, Brown. Scarlett es inocente y van a revisar su causa. Y por eso me van a colgar a mí el milagrito. Mire, Polly, déjese de tonterías y no me moleste más ya con sus bromas. El que no debe seguir hablando sandeces es usted. Y ahora me va a decir que fue a buscar a casa de Diamond la noche que lo apiolaron. Hable pronto. Si no quiere que lo deje peor que lo dejaron los pistoleros de Diamond. Está bien, está bien, se lo diré. Pero no me golpeé. No puedo resistirlo desde que me golpearon aquellos matones. De usted depende. Bien sabía que esto terminaría mal para mí. Pues verá usted, yo no tenía un centavo. Debía a todo el mundo. Y yo sabía que Diamond siempre tenía bastante dinero en un cajón del despacho en su casa. La cual yo conocía bien por haber estado ahí varias veces cuando le escribí a sus argumentos. También supe que esa noche tenía una reunión con sus socios debido a que mediante una sucia maniobra había logrado comprar al grupo de accionistas minoritarios sus acciones. Con las cuales se quedaba con el control de los estudios cinematográficos y precisamente se iba a reunir esa noche con los socios mayoritarios y los abogados de la compañía. Cuya reunión se suspendió a juzgar por lo que yo vi cuando entré, ignorando que Diamond estaba en la casa, siendo que yo creía que estaba en la reunión. Sí, ya entiendo, ya entiendo, ya. Usted entró para robarlo, se encontró con él y lo liquidó, dándole gusto al gatillo. No se adelante, Polizonte, pasándose de listo. Si quiere que le plantee la escena tal como fuese. Bueno, adelante. ¿Qué le pasa, Brown? ¿Se siente muy mal? Dígame. Dígame si se siente mal para avisar y mandarlo al hospital. No. Ahora déjeme, por favor. Venga mañana. Y le prometo contar de todo. Ahora tengo fuerza para hablar. Está bien, está bien. Vendré mañana. Pero, óigame bien, ni una copa más. Y no trate de ocultarse porque lo mandaré a vigilar, ¿eh? No, no. Pero. No, no, no. No, no, no. quien esté bien. Parestando chivarcas. Ya que bistrán, ¿c?. Bo la juventud Hola, 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 señor Brown, lo llaman por teléfono. Gracias. ¿Quién habla? Sí, soy yo. ¿Cómo se encuentra? Supongo que ya se le habrá evaporado aquel whisky que olía a rayos, ¿no? Pues no tengo para otro mejor. Si me trajera una botella del que tomaba el hijo de perra de Diamond, se lo agradecería. ¿Por qué hace tres días que no tomo más que agua y hasta cría rana? Entonces ya estará en condiciones de que hablemos. Bueno, voy para allá. Sí, pero que sea pronto. Si quiere encontrar mi lengua en condiciones de hablar. Porque anda un gorila que me anda persiguiendo y quiere cortármela. Y quizá comérsela hasta en salsa vinagreta. Sí. Hasta luego. Con que te estuvieron siguiendo, ¿no? Sí. Creo que tratan de apiolarme. No te preocupes. Si me dices la verdad, nosotros te protegeremos. Se lo diré todo. Pero póngame una docena de guardias cuidándome. Porque esos tipos pegan con tubo y me van a ultimar. Te cuidaremos bien. Ahora suéltala sin hueso sin que te quede nada por dentro. Pues verá usted. No, 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 no. No, 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 no. Sí, soy yo. Os llamé hace media hora, pero no estaban allí. Necesito que me localicen a un tal Mario Scarley y le den su merecido. Me amenazó chantajeándome cinco mil pavos. Y no estoy dispuesto a que ese imbécil se burle de mí. ¿Qué hora era cuando saliste de la casa de Damon? Las nueve y media. ¿Estás seguro? Segurísimo. Pues al salir yo de la casa, un reloj cercano daba la media. Y al entrar yo al bar a tomar un trago y quitarme el susto, en el reloj del bar eran las nueve y treinta y cinco. ¿Y cómo te explicas eso de que el hombre te haya amenazado con un revólver niquelado y al momento le haya disparado a Damon con uno de pavón negro? Pues no pude darme cuenta. Porque el hombre, al entrar en el despacho, se paró frente a una especie de mesa dándome la espalda. Pero tengo la impresión de que allí debía encontrarse el revólver negro. Y que por cierto movimiento que le di a hacer, me pareció que había guardado el niquelado y que debió haber tomado el que estaba sobre la mesa. Está bien, pero no te me pierdas de vista por si acaso te necesito. Ahora dígame, si después de lo dicho por Brown, duda usted de que pudo haber un error en la condena de Scarley. Eso no quiere decir nada. Pudo ser el mismo Scarley el que amenazó a Brown y mató a Damon, llevándose después la sección. No lo creo. Scarley fue a pedirle el dinero para la curación de su hermana, sin importarle para nada las acciones. Eso cree usted. Probablemente vio las acciones y creyó conveniente llevárselas. Por eso no se encontraron en poder de Damon. No lo creo. Recuérdese que en el cateo que se efectuó donde vivía Scarley, no se encontró más nada que el dinero que le había entregado Damon. Tampoco quiere decir nada. Pudo haberlas escondido. Bueno, y el que hayan amenazado a Brown con un revólver niquelado, y al momento hayan matado a Damon con uno de pavo negro, tampoco significa nada para usted. Nada de eso justifica la inculpabilidad del reo. Ya le dije que lo que dice haber visto ese ebriago de Brown, en lugar de cerebro tiene un alambique, pudo ser producto de su imaginación atrofiada por el alcohol, así que no quiero saber nada más de eso. Scarley será sentado pasado mañana en la silla eléctrica, y asunto concluido. Bueno, y el que Damon haya dicho por teléfono a sus pistoleros que fueran a buscar a Scarley y le dieran su merecido, tampoco significa nada. Tampoco. ¿Cómo tampoco? Desde el momento en que Damon dijo eso, es porque Scarley ya se había ido cuando mataron a Damon. Scarley pudo haberse ido y regresar cuando Damon estaba hablando por teléfono. Mire, capitán, usted me dijo que yo le tenía ojeriz al muerto. Y por lo que ve, usted se la tiene al vivo y quiere que muera también. Por tal motivo, yo voy a seguir esta investigación por mi propia cuenta. Se lo prohíbo, teniente. No le permitiré que se ponga en ridículo, y mucho menos a la división. ¿Me prohíbe sacar la verdad de un caso que manda un hombre a la silla eléctrica? Pues mire usted, capitán, me quedan tres días para averiguar si el reo es culpable o inocente, y no pienso desaprovecharlos. Yo lo necesito. Voy a encomendarle otro caso. Es inútil. No trabajaré en caso alguno que no sea éste. ¿Ya se cansó de pertenecer a homicidio? ¿Qué significa eso? Es mi respuesta, señor. Yo fui quien acumulé las pruebas contra Scarlett. Si después de muerto resultara inocente, yo no podría volver a mirarle la cara a nadie. Tonterías. No le permitiré que se porte de esa manera. Usted no puede impedir que yo renuncie a mi empleo. ¿Ha pensado bien su decisión? Sí, señor. Un momento. Entonces, deje también el revólver, puesto que pertenece al departamento. Buenas tardes. Buenas tardes. Pase. Siéntese. No entendí bien el motivo de su visita. ¿Para qué desea verme? Eh, no deseo verlo a usted precisamente en particular. Sino a cualquier hombre grande de esta compañía productora. Está hablando con uno de ellos. ¿Qué se le ofrece? Pues, deseaba hablarle. Mejor dicho, que me hable de ese lío que ustedes tenían con Paul Diamond. ¿Cómo dice? Me refiero a Diamond. La noche que lo asesinaron tenía que celebrar una reunión con los abogados y los mandamás de estos estudios. ¿Quién le ha contado esa fábula? Nada de fábula. Es la verdad. Y quiero saber por qué se aplazó esa reunión. Bueno, dígame. ¿Quién es usted? Enséñeme sus documentos. No comprendo que puedan importarle a usted nuestros asuntos, señor Clark. Por consiguiente, doy por terminada esta entrevista. Me parece que no se ha dado cuenta del alcance de mi pregunta. Suélteme. Concretando, ¿qué es lo que desea? Ya se lo dije. Quiero saber quién aplazó la conferencia. Está bien. No sé qué relaciones tenía usted con Paul Diamond. No obstante, estoy dispuesto a arreglar este asunto definitivamente. ¿Qué quiere decir usted con definitivamente? Que no volveré a atenderlo haga lo que haga. Pero ya que está aquí, hagamos un arreglo amistoso. ¿Un arreglo amistoso? Sí. Creo que cinco mil dólares es lo suficiente. ¿Cinco mil dólares? ¿Qué? ¿Le parece poco? Tenga cuidado, no vaya a perderlo todo. No lo creo así. Será mejor que lo vuelva a pensar. Bueno, que sean seis mil, eso es todo cuanto puedo ofrecerle. Seis mil pavos no cubren el precio de esas dos preguntas. ¿Qué quiere decir? Que pueden verse envueltos en el asesinato de Paul Diamond. Lo que usted dice es una tontería, señor Clark. Pero, en fin, ponga usted precio. Bueno, cien mil pesos más o menos. Creo que está bien, ¿no? ¿Cien mil pesos? Pero, pero usted está loco. Puede ahorrarse el dinero contestando a mis preguntas. ¿Habla formalmente? Si me lo dice todo, sí, señor. Se lo diré todo a condición de que no vendrá a molestarme más. Aceptado siempre y cuando me diga toda la verdad. Esto comenzó cuando Paul Diamond nos dijo que él era ya dueño del 60% de las acciones de esta compañía. La cual hasta entonces había sido una empresa modesta. Pero ya habíamos iniciado el rodaje de dos grandes películas y firmado un contrato por tres series de cortos para televisión de 30 films cada serie. ¿Hicieron público todo eso? No. Porque ahora nuestras acciones subirán enormemente. Ya habíamos pensado comprar a nuestros accionistas todas las que se pudieran, antes de que ellos se diesen cuenta del cambio de nuestra situación, para quedarnos con el control de la compañía. Ya comprendo. Y lo que hizo Diamond fue adelantársela a esa maniobra, comprándolas él primero, ¿no es eso? Sí. Y sabemos que hasta amenazó a los accionistas por medio de pistoleros. Ya veo. Diamond, con el documento de decisión en su poder, estaba en condiciones de presentarse en la reunión con el control absoluto de la empresa. Sí. Y tratamos de llegar a un acuerdo antes de la conferencia. Pero él se negó diciendo que iba a tomar la dirección del negocio y que él mismo se encargaría de los contratos con la televisión y de marcar la fecha de la reunión. Y que fue precisamente la fecha de su muerte, ¿no? Sí. ¿Y por qué se aplazó la conferencia? Fue un truco de nuestro consejero abogado Richard Norton, para buscar una solución y frenar la voracidad de Diamond. Ahora dígame, ¿cómo quedó el asunto de las acciones de Diamond? El documento que obraba en su poder fue destruido. Tuvimos una suerte loca. Uno de los hombres de Diamond lo quemó, mediante una recompensa, naturalmente. Ya veo. ¿Y los accionistas? Pues como ya Diamond no tiene el título que amparaba las acciones, nosotros las estamos comprando a un precio más bajo del que puedan alcanzar cuando esté en marcha el nuevo programa de producción. Lo cual no deja de ser una estafa. Lo que no cabe duda es que el asesinato de Diamond le vino a ustedes como anillo al dedo. ¿Qué insinuó a usted? Nada. Ahora me interesa saber por qué me ofreció usted los seis mil dólares y hasta mucho más si se los hubiera pedido. ¿Y usted no lo comprende? Pues está bien claro. Al ofrecerle ese dinero era para que se callara. Pues si usted se va de la lengua... Ninguno de nuestros accionistas aceptaría vender sus acciones al precio que le estamos ofreciendo. Ya lo veo ya. Pero si yo fuera uno de esos accionistas que han invertido su dinero en esa empresa y a la hora de ganar algo, ustedes me arrebataran esa oportunidad, le aseguro que prendería fuego al estudio con todos ustedes dentro. Usted nunca tendrá dinero, Clark. Con ese sistema nunca desearé tenerlo. Bien, pues tú dirás de qué se trata. Pues quisiera saber si tú, como corredor de bolsa, me podrías informar si los accionistas mayoritarios de esa compañía productora están comprando acciones a los minoritarios. Sí. Trataron de comprar la mayoría para obtener el control del negocio. Pero Paul Diamond se les adelantó y adquirió el 60% de las acciones, con las cuales pretendía tomar la dirección de la compañía. Bueno, Paul Diamond se hizo de unos documentos legales, pero nunca llegó a tener las acciones en su poder. Pues te han engañado. Diamond ha comprado y pagado las acciones al contado. Hasta pude saber que se valió de medios muy sucios llegando hasta la violencia. Esto lo supe por conducto de dos de los corredores que trabajaron para él. ¿Cómo? ¿Entonces las acciones estaban en poder de Diamond cuando murió? Naturalmente. Tenía que tener por lo menos el 60%. Pues no estaban entre sus pertenencias. Bueno, esto te abre el camino hacia lo que estás averiguando. Así que ha estado usted hablando con Mr. Biondi. Sí, pero tengo la impresión de que él no me dijo la verdad. ¿Y usted pretende que yo le revele lo que él se ha callado? Eso es precisamente lo que quiero. Pues creo que va usted a perder su tiempo. Y no quisiera que me hiciera perder el mío. Eso depende de usted. Si me dice lo que pretendo, me largo enseguida. ¿Y qué es lo que desea saber? Pues deseo saber qué hay de cierto en la mala jugada que Diamond les hizo con la compra de las acciones a la compañía cinematográfica. Lo cual está relacionado con su muerte. Se equivoca. Según toda la prensa, el crimen quedó aclarado. Y el asesino fue condenado a muerte. Exacto. Y siendo así, ¿por qué sigue interesándose en este asunto? Todavía no me es posible revelar el motivo. Lo único que puedo decirle que, según ciertas evidencias, en el caso de Mario Scarley se ha cometido un error. ¡Tontarías! Ese hombre fue condenado a muerte. Y será ejecutado pasado mañana. Y no veo por qué sigue usted revolviendo este asunto. Porque Scarley es inocente. Eso no es posible. La justicia no puede cometer tan notorios errores. Y dígame, ¿qué tiene que ver el caso Diamond con su interés por los asuntos de la compañía de películas? Mi interés por esa empresa es relativo. Más bien, me interesa saber por qué se suspendió esa reunión. Diamond iba a apoderarse del control de la compañía con el 70% de las acciones que tenía en su poder. Pero ustedes lograron aplazar la conferencia. Y en ese lapso de tiempo, Diamond fue asesinado. Marcel Bionde dijo que ustedes estaban comprando las acciones de manera clandestina a los accionistas minoritarios antes que estos se dieran cuenta del auge de la empresa. Debido a ciertos contratos firmados para tres series de televisión. Y eso no es cierto, puesto que la mayoría de esas acciones, Diamond ya las había comprado. Y él no las compró para venderlas, sino para tener el control de la compañía. ¿Usted como consejero legal puede aclararme por qué Bionde me ha mentido? No sé por qué lo haya hecho, pero aunque lo supiera, no veo por qué tengo yo que decírselo. Porque si mis sospechas resultan ciertas, este asunto caerá como una bomba a los pies de los mandamás de esa compañía, de la cual usted es uno de ellos. Pero si usted es complaciente, puedo callarme. Digo, siempre y cuando no esté en relación con el crimen. Bueno, pues creo que no lo voy a complacer, señor Clark. Entonces se niega. Rotundamente. Y de nada le valdrán sus amenazas. Bien, señor Norton. Hasta la vista y ojalá que no se arrepienta. ¿Quién habla? Le habla Tommy Clark. ¿Me recuerda? Sí, con desagrado. Preferiría no haberlo conocido. Pero ya que por desgracia fue así, dígame, ¿qué demonios es lo que quiere? Quiero hacerle una pregunta. Hágasela a nuestro abogado. No, eso ni lo piense. Dígame, ¿quién fue el hombre que destruyó el documento de cesión, que amparaba las acciones que había comprado Diamond? A ver si ahora va a querer decir que fui yo. Fue Víctor Génova. Digo, oiga, oiga, a ver qué lío está tramando. Muchas gracias por la información, señor Biondi. Oiga, oiga, oiga. El hombre pasa. Siéntate. Te vine a levantar de la cama, ¿no? Yo... Es que anoche me caí de ella. Por eso es que me encuentro despierto a estas horas. ¿Sabes que oí que dicen que tú crees que Maris Carles es inocente y que ha renunciado? Pues yo así lo creo. Lo difícil es poderlo comprobar. Por eso he venido a verte. ¿Y qué quieres que yo haga? Me quedan 24 horas para lograr lo que pienso. Mi idea es que publiques todo esto. Desde luego, te lo adornarás como tú sabes hacerlo. Por medio de tu periódico puedes hacer un llamamiento al público, inclusive al gobernador. Si logras que la duda penetre en él, es posible que suspenda la ejecución. No, no te mandes. Yo no soy el dueño del periódico. Y si no quiere publicarlo, ¿qué hago? Tú sabes cómo convencerlo, genio periodístico. Bueno, supongamos que consiga publicar algo caliente. Algo que levante ampolla en la piel del gobernador. ¿Crees tú que el fiscal se quede cruzado de brazos, esperando que este asunto le caiga encima, como una tonga de ladrillos? No me importa lo que haga el fiscal. Si Scarlett resulta inocente como yo tengo la seguridad, tendrá que buscar un agujero para esconderse abajo tierra. Podemos intentarlo. Entonces dime, ¿oíste hablar alguna vez de un tal Víctor Génova? Era uno de los hombres de Daim. Sí, muchas veces y lo conocí también. Si quieres verlo, te será fácil encontrarlo en el bar de la Atlanta Itaúr. No cabe duda que eres mi ángel tutelar en forma de periodista. Anda, ahora vete a tu periódico a ver qué es lo que haces. Podía informarme si vio por aquí a Víctor Génova. Hoy no lo vi. Pero quizás aquella traiga hombres que está sentada en la esquina de la barra pueda informarme. Se llama Susy. Muchas gracias. ¿Cómo se vislumbra la noche, Susy? Estoy segura que no lo he visto nunca, Pollo. Si es que no lo conozco. Va, eso es fácil de arreglarme. Ya nos estamos conociendo. Además, no tiene gran importancia que me conozcas o no. Solo quiero hacerte una pregunta y te dejaré en paz. Ya me parecía a mí que tú eres de los que dan menos manteca que un ladrillo frito. Es que no me gusta botar el dinero inútilmente. ¿Llamas tirar el dinero con una mujer como yo? ¿O es que no me has visto bien? Si quieres me pondré de perfil. Te he visto perfectamente bien, cariño. Pero es otra cosa lo que busco. ¿No será pedirme dinero? No. Me conformo con la dirección de Víctor Génova. ¿Es amigo tuyo? Con razón tienen algo en común. No me confundas, muñeca. No soy su amigo ni pariente. Pero me interesa verlo. ¿Para qué? Haces demasiadas preguntas en canto. Y eso es perjudicial muchas veces. Hablas pidiendo las cosas como si fueras un grande del cine. Y acabas de amargarme la noche oyendo el nombre de ese bastardo. Se me revuelve el estómago. Dime dónde puede encontrarlo. Y cuando vuelvas a verlo quizás sientas una gran satisfacción. ¿Por qué? Por los desperfectos que pienso hacer en su grotesca figura. Bien. Si es así te diré dónde vive. Pero yo iré contigo. No me agrada tu proposición, muchacha. Porque si hay jaleo entre tu amigo y yo, alguien te puede estropear el maquillaje. No me conoces. Por tener la mano pesada no fui estrella de cine. Ok, ok. ¿Me convenciste? Sí. Vamos. No sé a qué te dedicas, Candú. Pero esa preciosa carcacha demuestra que no eres un grande del celuloide. Si supiera que tenía que transportar a una estrella como tú, hubiera traído uno como aquel. Gracias por tus buenos deseos, cariño. Dime, Susy, ¿qué tienes contra Víctor Genovar? ¿Qué tengo? Me dejó en la estacada. Estuvo dándome coba durante mucho tiempo ofreciéndome maravillas. Y luego me echó por la borda. Es un marrano. Todavía me debe 200 dólares. ¿Y no le reclamaste? Oh, sí. Para que me hubiese roto los dientes. Es un salvaje. Pero contigo no le temo. Eres flaco. Pero duro de pelar como los gallos viejos. No te confíes mucho. Vamos. Aquí es. No te confíes, señor. Es traicionero. No te preocupes. José. Cálmate. Y vámonos pronto. Qué bárbaro. Se fundió todito. Lo siento por ti. Échale tierra a tus 200 dólares. Ah, que hay que echarle tierra a Esaile. Vamos. Vamos. ¡Vamos, junto! Mira, déjame aquí. Yo no me gusta tu compañía. El atentado fue contra mí. Sí, querido. Pero si las balas se equivocan, pueden hacer contacto conmigo. Y no me gustaría ver un agujero en mi muy estimada piel. Mmm, tan presumidas ni me gustan. ¡Ay, mira lo único que saqué en esta excursión! Unas medias destrozadas, con lo caras que están. No te preocupes. Yo te puedo comprar otras. Vete. Yo tomaré un taxi. Te deseo buena suerte. Yo a ti lo mismo. Y no olvides que si yo llego a ser productor de películas, te daré un estelar. Aceptado. Siempre y cuando no pidas un antiguo. No te preocupes. Estoy hecho a prueba de tentaciones. Bye. Goodbye. Goodbye. Ahora que estás enterado de lo que nos pasó anoche en casa de Víctor Génova, donde Susy y yo nos salvamos de mi lado. Según me dijo Biondi, Víctor Génova fue el hombre que contrataron para que rompiera el documento que amparaba las acciones. Pero no sabían que Daimon ya las tenía en su poder. Entonces el que le pagó a Génova y el que la robó fue el que mató a Daimon y a Génova y el que intentó ultimar a mí también. ¿Pero por qué motivo crees tú que mató él a Génova? ¿Y cómo supo él que tú ibas a ir a verlo? No. Porque él quedaba a merced de Génova en caso que éste lo quisiera chantajear. Y como debió haberse enterado que Biondi me dijo que Génova había sido el hombre que habían contratado precisamente para que rompiera el documento que amparaba las acciones, él debió haber sospechado que yo lo iría a ver para interrogarlo. Ahora hay que averiguar quién pagó a Génova por ese trabajo. Y según me dijo Brown, el hombre que vio de espalda matar a Daimon es el mismo que mató a Génova y el que intentó liquidarme a mí también. Pues, si quieres que incluya todo eso en la primera edición, hay que apurarse. Lo que acabamos de hablar, déjalo pendiente. Aunque hay muchas probabilidades de ser cierto, no se pueden comprobar. Pero tengo una sospecha muy bien fundada y esta es la que quiero aclarar. Pero antes, quiero ir a amargarle un poco la vida al capitán. ¿Dispone de un momento de tiempo para mí, capitán? Seguro que sí. Pase. Siéntese. Qué milagro verlo por aquí, Clark. Yo también estoy sorprendido. Estaba seguro de que jamás volvería a entrar en este edificio. Pero me sigo acordando de que fui policía. Y jamás debió dejar de serlo. No hablemos de eso. Solo he venido a exponerle todo lo que he averiguado referente a la inocencia de Scarley. No siga, Clark. Me costó trabajo convencer al fiscal para que no tomara medida alguna en contra de usted. Estaba furioso. No quiere saber nada más de este asunto. Asunto con el cual añade otra nueva condena a su historial de criminalista. Pero Scarley es inocente. Mire, Clark. Lo que me vaya a decir respecto a ese asunto, ahorreselo. Lamento que adopte esa actitud, capitán. Usando la táctica del avestruz, que agacha la cabeza para no ver cuando le dan el zarpazo. No le permito que hable así. Perdóneme que le haya molestado. Pero yo creí que tanto el fiscal como la policía trabajaban por la justicia. Y no para el lucimiento personal con miras a la próxima campaña política. Por eso aborrezco la burocracia, la política y el escalafón. Que no deja pensar a los hombres más que en las prebendas y en el retiro. Y cuanto más cuentiosa, mejor. Pero le recomiendo que mañana lea el Royal News. Quizá le interese. Atención. Noticia de última hora. Al amanecer se desencadenó un laberinto infernal sobre el periódico Royal News. Las líneas telefónicas quedaron bloqueadas por miles de llamadas de los interesados en saber... ...qué hay de cierto respecto al artículo que dice... ...haber pruebas suficientes para llevar a un tribunal de revisión... ...la causa del reo Mario Scarley, que mañana será llevado a la silla eléctrica. Tres sociedades dedicadas a la lucha contra la pena de muerte y partidarias de la rehabilitación... ...enviaron sus representantes para saber lo referente al caso. Seguiremos informando. ¿Qué te pareció? La bomba que estalló fue de grueso calibre. Y eso que tú no has visto nada. Las oficinas del periódico sí parecían que hay una casa de locos. En los timbros los teléfonos no cesaron de llamar en toda la mañana. Los teletipos por otro. Parecía que los rascacielos se iban a venir abajo. Pero lo importante de todo esto era que se enterase el gobernador. Y yo mismo lo desperté y leí todo el artículo por el teléfono. Muy bien. Dijo que se pondría en contacto con la policía y el fiscal... ...y que convocaría una reunión de sus asesoras legales... ...para ver si había bases para un aplazamiento. Pero que se le siguiera enviando todo lo que pudiera servir de prueba. Eso lo hará el jefe de reacción, porque yo estaba hecho polvo a las seis de la mañana... ...que fue la hora en que vine a dormir. Ahora déjame acabarme de vestir y preparar una buena cubeta de café. Creo que a ti también te hace falta. Vamos al comedor. Qué buen café haces, muchacho. Y qué buena falta me hacía. Y nunca te he presumido de ello. Dentro un rato llamaré a la redacción, pues ya deben de tener noticias del gobernador. También te he dicho que si recibían alguna información importante... ...que me llamasen aquí. ¿Aló? Sí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Denegado el aplazamiento. El fiscal no encuentra bases para la suspensión de la ejecución. También estamos equivocados en la hora de la ejecución. No será a las diez de mañana. Será a las diez de esta noche. Oye. Vete a la redacción. Para darte noticias ininteresantes. ¿Qué piensas hacer? No te gustaría saberlo. Sí, señor. Se lo diré. El señor Biondi no quiere recibirlo, señor. El señor Biondi no quiere ser intruso. Lárguese para acá. Yo lo voy a arrastrar ahora mismo. Caballero. Es usted, caballero. Señor, ¿cómo se atreve? Muy machos, ¿no? ¿Por qué esa larga de fuerzas para no dejarme entrar, Mr. Biondi? Esto es un atropello. De acuerdo. No vamos a discutir por eso. Pero dígame, ¿por qué tiene miedo de mí? Llamaré a la policía. Es lo que debe hacer. Me ahorrará de tener que hacerlo yo. Ahora quiero que me diga quién hizo el trato con Víctor Génova para que rompiera el título de las acciones de Daimon. Llamaré a mi abogado para que le conteste. No le servirá de nada. ¿Qué intenta hacer? ¿Quién hizo el trato con Génova? Conteste pronto si no quiere que le meta una píldora de plomo en la cabeza. No sé. No lo conozco. No mienta. ¿Quién hizo el trato? Dígalo o ya no dirá más nunca nada en su vida. Fue... Richard Norton. Ya me lo imaginaba. Norton es un asesino. Y si usted le avisa ahora, lo acusaré de complicidad con él en el asesinato de Daimon y Génova. Él fue quien los liquidó para quedarse con la mayoría de las acciones. ¡Salvaje! Hola, señor Norton. Yo creo que usted debía saber que las personas debían llamar antes de entrar a un domicilio privado. Levante las manos. Levante las manos, le he dicho. Cuando se trata de un asesino, las normas sociales cambian, señor Norton. Y usted es un asesino. Usted debe estar enfermo. No sabe de qué habla. No me hable golpeado y siéntese. ¡Vamos! Tenemos que hablar. ¡Siéntese! No perdamos el tiempo, Norton. Usted mató a Daimon y a Génova e intentó hacer lo mismo conmigo. Aquí está el revólver con que los mató. Y aquí están las acciones robadas a Daimon, por las cuales dio muerte a los dos. Esto le costará muy caro. Si esto ha de costarle caro a alguien, no será a mí. Pase ese teléfono para acá, pero pronto. Pase ese teléfono. Hola, Capitán. Habla Clark. No. Ahora no es para hablarle de Scarley, sino para hablarle del verdadero asesino de Daimon. Aquí lo tengo. Si quiere convencerse, venga para acá enseguida. No pregunte nada. Cuando llegue aquí se enterará de todo. ¿Sabe la casa del abogado Richard Norton? ¿Sí? Pues aquí es. No tarde. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Quédese aquí. No permita que salga nadie. Sí, Capitán. Hola, Capitán. Pase. Ahí tiene al asesino. Oiga, Capitán. Siempre está. A ver si le convencen estas pruebas. Ahí están las acciones de Diamond por las cuales este hombre lo asesinó. A él y a Víctor Genova. Y más tarde intentó hacerlo conmigo. Pues yo fui a casa de Genova para hacerle unas preguntas y lo encontré muerto. Y al salir me entró a tiros. Pues aquel tiroteo de marras que tanto se comentó fue contra mí. Aquí tiene el revólver niquelado. En esta casilla todo cartucho que entra en ella sale rayado. Y precisamente el que fue disparado contra Diamond tiene esa raya. Obsérvenlo. Obsérvenlo. Sí, Capitán. Yo creo que tengo derecho a decir algo en mi defensa. ¡Cállense! Mire, ¿y estas otras? ¡Quietos! Arriba las manos. ¡Basta, Carlos! Estas pruebas son suficientes para que vaya usted a ocupar a la silla eléctrica... ...el sitio que estuvo a punto de tostar a un inocente. Oiga, Capitán. Son las nueve. Hay que hablar urgentemente al gobernador para que suspenda la ejecución de Scarry que será a las diez. Habla el Capitán de homicidios, Frank Schaefer. Quisiera hablar con el señor gobernador. No está. Por favor, traten de localizarlo urgentemente. Sí. Que se comunique conmigo a la oficina. Vamos pronto a la oficina. Nos seguiremos comunicando desde ahí. De paso, dejaremos al fulano este en custodia. ¡Vamos! ¡Camínele, hombre grande! ¡Camínele! ¡Ándele! ¡Ándele! ¿No han hablado de parte del gobernador? No, Capitán. ¡Qué barbaridad! Son las nueve y cuarenta y a las diez de la ejecución. ¿No han encontrado al señor gobernador? ¿No? Por favor, hagan todo el esfuerzo posible por tratar de localizarlo. Se trata de la vida de un inocente. Que se comunique conmigo y ordene al alcalde de la cárcel que suspenda la ejecución de Mario Scarry. Pues ya tenemos en nuestro poder al verdadero asesino de Paul Diamond. ¡Nos vemos! ¡Sus orden, señor! ¡Ya a todos. ¡Es muy bueno! ¡Sí,เพidnos! ¡Es muy bueno! ¡Esta es la hora de rescatarle! ¡No se vea la pena de Scoll! ¡No se vea la pena de rescatarle. ¡No se vea la pena de rescatarle! ¡No se vea la pena de rescatarle! ¡Allá nos vemos! Adiós, Scarley. Ya se lo llevan. Lo van a matar. Y yo soy el próximo. ¡Piedad, Dios mío, piedad! ¡Yo no quiero morir así! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Ay, me van a matar, Dios! ¡Ay! ¡Ay! Sí, señor gobernador. Al verdadero culpable lo tenemos aquí. Comprobado, señor. Señor Alfaido, orden del señor gobernador de suspender la ejecución. Él está al teléfono. Quiere hablarle. Habla Clark. Pongan al teléfono a Mario Scarley, por favor. ¿Habla Scarley? Sí, señor. ¿El muerto o el vivo? No, señor. Habla al vivo. Estoy vivito y coleando gracias a Dios y a usted. No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por mí, teniente. ¿Sabe cómo puede agradecérmelo? Yendo mañana a la clínica a ver a su hermana porque ya la van a dar de alta. Sí, yo pasaré por allá en la mañana. Sí, sí, señor. Hasta luego. Perdóname mi cerquedad, teniente. Tenía usted razón. De hoy en adelante tomaré muy en cuenta el refrán que dice, más vale perdonar a un culpable que condenar a un inocente. Olvídelo, capitán. La división de homicidios se complace en tenerlo otra vez entre nosotros. Porque espero no nos hará el desaíbe de rechazar su puesto. ¿Vendrá? Seguro que viene. Ahí viene. Buenos días. Buenos días. Señor Clark, Mario me lo contó todo. Y pensar que si no fuera por usted a esta hora estaría muerto y yo sin saber nada. Nunca podremos pagarle lo que hizo por nosotros. No hice nada más que cumplir humanamente con mi deber. Pero si usted quiere hacerme un presente por eso, invíteme a ver su próxima película. Gracias, teniente. Nada puedo decirle. Interprete mi silencio que es más elocuente que todo lo que pueda expresar. No piensen más en eso y olviden el pasado. Que sean ustedes muy felices y hasta la vista. Gracias, teniente. Gracias, teniente. Gracias por ver el video.